Yo por ti Pero si un día tú me llegas a traicionar Te juro por esta cruz no te voy a perdonar Y para mí serás harina de otro costal Si tú me haces un mal te pago como mal Porque yo tengo aún mi orgullo de mujer Sufriré, lloraré, pero no te buscaré Sufriré, lloraré, pero no me humillaré Yo por ti, por tu amor De todo sería capaz Yo estaré a tus pies Y jamás te olvidaré Donde estés, como estés Yo siempre te cuidaré Pero si un día tú me llegas a traicionar Te juro por esta cruz no te voy a perdonar Y para mí serás harina de otro costal Si tú me haces un mal te pago como mal Porque yo tengo aún mi orgullo de mujer Sufriré, lloraré, pero no te buscaré Sufriré, lloraré, pero no me humillaré Y para mí serás harina de otro costal Y para mí serás harina ¿What the? ¿Qué es lo que os contribuyen? ¿Qué? Gracias.